Voy por el camino, sonriente estoy, por fin ese ruido de una vez se extinguió Llegó a mis oídos la voz que me calmó y de repente la ruisa al llanto se comió Vive la vida en cada instante, siente la respiración Muchas veces lo pequeño es enorme y es mejor Algunas murallas habrá que derribar para sentirse limpio y sin miedo a fracasar Con muchas cosas que hacer, no tengo tiempo a envejecer Háblame claro por favor, siempre es la mejor opción Muchas veces tu mirada me enseña el rock and roll No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Y así me siento libre, viviendo sin nada que esconder Y así siento el calibre, que te quiero y siempre te querré Y así me siento libre, viviendo sin nada que esconderlo Y así me siento libre, viviendo sin nada que esconderlo ¡Vive a nadie! Y así me siento libre, viviendo sin nada que esconderlo Viviendo sin nada que esconder Y así siento el calibre Que te quiero y siempre te querré Y no le des muchas vueltas y libérate Toma un trago y sonríe Por el presente quédate Quédate Quédate